Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les voy a compartir desde cero todo lo que es montar y preparar un show y en este caso uno muy especial que es el Caifanes y Héroes Filarmónico. Vamos a la intro y comenzamos. Voy a hacer este video en orden cronológico. Hoy es miércoles 8 de febrero y vinimos a estar con la Filarmónica quienes están haciendo el montaje primero de los arreglos orquestales que se hicieron para ellos. Ellos son la Filarmónica de Medellín, orquesta catalogada como la más innovadora del mundo y además ganadora de dos premios Grammys. Caifanes Colombia y Héroes Medellín, tributo a Caifanes y tributo a Héroes del Silencio estaremos tocando el 11 de febrero y en este video van a poder ver algunos fragmentos de lo que implica todo este montaje. Hoy, como les decía, estamos apenas en la primera lectura de los arreglos de la orquesta. En este momento, Están probando la canción Filarmónica. Es un arreglo donde solo está la orquesta y el vocalista de tributo a Héroes Medellín. Caifanes también tiene una pieza similar. Ahora están revisando el arreglo que se hizo para detrás de los cerros de Caifanes. Bueno, en realidad es de Jaguares. Es un tributo a Caifanes Jaguares y el de Héroes. Ahora me encuentro donde el luthier, donde vamos a cambiarle cuerdas a la guitarra, le estamos cambiando unos potenciómetros, haciéndole unas correcciones a los trastes y dejando los instrumentos a punto para el concierto. Hoy es jueves 9 de febrero y ya empezamos la conexión y montaje de lo que será nuestro primer ensayo de Caifanes y Héroes junto con la Filarmónica. Les voy a mostrar lo que voy a usar. Acá tengo mi Balleton GP200 conectada al sonido de PA. Y para este ensayo me traje la Aivan SZ-ES40 y la AEG-7MH. Ya terminamos el ensayo, ahora siguen los héroes, tributo a Héroes del Silencio. Y bueno, es un poco complicado compartirles todo, pero voy a hacer todo lo posible para poderles mostrar todo el proceso de preparación y luego posterior, pues obviamente, al concierto. Hasta acá llegamos por hoy, mañana ya estaremos con Échale Vampiro, que viene a unirse a la banda de Caifanes y a Héroes, viene Alan Bugas Lovsky, quien es el que va a acompañar a tributo a Héroes en este concierto, los invitados internacionales. Héroes del Silencio Le subí un montón al patch porque, obvio, estaba muy bajito. Mejor, aunque todavía le hace falta algo. Hola, lloy, yo te digo al Geos del Silencio No lo sé si no, no lloy No lo sé si no Yo también André Bueno y ahora Hay que hacerse la tonería y pintura para el concierto Viernes 10 de febrero Estamos nuevamente Con la filarmónica Hoy es el último ensayo Previo al concierto Que será mañana en el Teatro Metropolitano Estamos esperando que lleguen los artistas invitados Alan que viene a tocar con los de tributo a Héroes Medellín Y César López que viene a acompañar a tributo Caifanes El vampiro, de échale vampiro Ese es, vamos a tocar con él Entonces ahorita trataré de mostrarles un poco de todo lo que voy a utilizar Ya que los videos pasados el día de ayer me fue algo complejo Bueno les voy a mostrar lo que voy a utilizar en el concierto Y ya lo van a ver posterior a estos minutos de video Fragmentos del concierto con estas cosas La Ibanez que les mostré el día de ayer Electroacústica La Valetón EP200 Y estas dos bebés Por allá tenemos a César el vampiro ¡Échale vampiro! Ya nos estamos conectando y organizando para empezar este ensayo Por acá atrás está Alan Alan, 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 no lo veo Alan, acá está Alan Y bueno, ya vamos a empezar los ensayos Voy a tratar de compartirles fragmentos para que ustedes vean un poco el ensayo Pero vienen también del concierto Así que quédense viendo el video ¡No me entiendo! ¡Salta por favor! 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 ¡S даль avevolucción! ¡Salta por favor! ¡Salta por favor! ¡Salta por favor! ¡Gracias! 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 ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Gracias! Bueno y ahora estamos en el camerino preparándonos ya para salir a la escena Bueno Marlano, esto no se lo sé, yo lo estoy tapando No, le quedó súper bajante formal helped que la gente, que otra... Gracias ... ¡Chucu, Chucu, Chucu! ¡Chucu, Chucu, Chucu Chucú! Uno le enseña. Tercer tiempo. Un, dos. Intro, intro en texto. Intro azteca. Y pregunta. ¿Puedo salir a lo oscuro o por lo que esta va a estar igual ya con las lamparitas prendidas? Sí, sí. Ahí va a ir iluminación de la orquesta y yo adelante porque estamos solitos. Nosotros solo estamos solitos. Entonces, intro azteca, ¿qué? ¿Qué haces? Los bodinos. Se acercan arriba. Se acercan al lado izquierdo primero para los body parts. ¿Qué haces? Eso. ¿Qué haces? Gracias. Gracias. ¡Golombia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!